La Michelada Lachidas, que está de pieza, está de manteles largos, de la Michelada Lachidas, un saludo a la famosísima Anitta Lachida, que está de manteles largos, gracias Anitta Lachida, que hoy está de pieza, felicidades. Buena gran tarde maravillosa, donde estamos, bueno, pues ya, recibiendo a la gente que vino a cotorrear un ratito, convivir, ya mañana en la fiesta grande de, pues, toda la Merced. Buena gran tarde maravillosa, mi compañero Lachida, mi compañero Lachida, mi compañero Lachida, mi compañero Lachida, mi compañero Escorpión, guállame los saludos de la transmisión que nos están viendo, por favor. Salud para mi amiga Claudia López, de Cigüehuetoca, para el tibio y el gordito de los lateloncos de la Pantitlamba, sonido tridimensional, para el picanón, el perry, camallo, toma la balde que nos está mirando en las redes sociales. El amigo Angelito, saludo para Angelito Bautista. Y bueno, vámonos. Para mi compañero Adrián, y todo el personal que sigue, pues, disfrutando la música grabada del sonido en México. Vamos a hacer este tema que se llama Lachas, y nada menos, para Berito Monton, Montoverito. Lachas, con sentimiento, con sentimiento, y cariño, con percusión latina. ¡Chico López! Es una obsesión, latónico este amor, he perdido la razón, compito la razón, compito la razón. Ah, regaló a Puchelita, ah, regálame una amiga. La que me pertenece, ella se aprovechó, que miren los regalos, ¿eh? Y el control de mi sentido, escúchala. Quiero cantarles a ella. ¡Mirala más! La verdad es que hay una desplaza. La verdad es que hay una desplaza. Sonidos y boné. Gracias. A ella. A ella. A ella. A ella. A ella. Ya llego mi niña, Sharon de Yunque. Señor de Butacas, hijo de Victor. Quiero cantarle a ella, que me encanta Me encanta El mío, dígame Almita de la Morelos Esa mujer, que me hace estremecer Sabe salsa Todo me encanta Mi corazón hace poemas Y mi mente sin control Solo piensa que ella Y mi chaca, Colonia Aredal Ahora me llamó Colonia Cibonero Allá en la banda de las pirámides ¡Cállate! ¡Cállate! A la banda de esa banda de otra sala allá en Puebla Le mandamos un saludo Desde la Mercedes El Cibonero El Magaño, mi carnal Imagínate, Chavita ¡Adiós, Chavita! ¡Cállate! ¡Cállate, Chavita! ¡Cállate, Chavita! ¡Cállate, Chavita! ¡Cállate, Chavita! ¡Cállate, Chavita! ¡Cállate, Chavita! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, Chavita! ¡Cállate, Chavita! Daba la mano del escuadrón 201 Qué bonito suena Llega el amigo Loxon Givi de la colonia argentina Malvegas y nueve Sime la máquina Ajusto el vello El bebecito La bebecita El diablo El diablo El panchito Chaval de ellos y los padres Sabroso Gracias mamá ¿Qué qué? Se le acabó el temor A este corazón se le acabó el temor De volverse a enamorar A ilusionar Porque vale la pena Amor por ti llorar El escuadrón El escuadrón Conocí el amor Saludos sabrosos Mami Yo te quiero tanto Tanto es demasiado Demasiado Y siempre Y siempre Y siempre Besar en ti Eres el milagro Que yo Ahora que te voy a dejar Ahora que te voy a dejar Dejarte ir Y no me encanta Tengo que decir que conocí el amor Tengo que decir que conocí el amor Y a este corazón se le acabó el temor Se le acabó Se le acabó Se le acabó El dolor Cuando te vi Te juro El mundo todo se movió Eso Para todos los buenos alceros Que les gusta la romántica Chula que melodía Desenio es el alma Dedicado a todos los que les gusta Esa gran melodía Dentro de la música bailable Salud para la bandota Dice el catorce de octubre Con el tío Ángel Cibonet Danny Mix Y da el lago Que pinta el negrito chinero Mi carnalito Que ya tenía rato Que no lo veíamos Al famoso negrito chinero Que está por acá Cotorreando Rico y sabroso Vamos a continuar Vamos a dar el ritmo Vamos a aprovechar La música Porque bueno Pues es un día muy largo Y tenemos mucha labor Así que vamos a continuar Bailando y cotorreando Ay, igual tridimensión Ah, no sé, no sé Pensaba que era ese tridi Perdón, perdón Bueno Vámonos a bailar ahora Vamos a mover los pies Vamos a mover los pies sabrosos Vamos a disfrutar una cumbia De esas chulas sabrosas Para bailar Sí Vamos a movernos Todo el mundo A bailar la pieza Porque está sabrosa Esta cumbia Sonido suronés Muy buen rollo Sonidos abrazos Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Buenas amuzanas Bien Salgo a mercado A ver el reslan Tóxica y mamila Y viene el reslan Que venga la sabrosa Fuérdala Cumbia Ajá Cumbia 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 Saca el torre Saca el torre Para el chista Salgo el amigo Cristian Venido acá Para mi compadre Scott Nuevo peñón de los años Mira que está chupando el Beto No te digo A Beto DJ Magi Cumbia Dalo Mimí Mi niño chiquimarcomanía Para mi niño Leo Yaron de Yuque Allá La morenaza Mimí Mira que guapa Mimí ¿Cómo dicen? Vamos a los micis Allá en Santa Marta Catil Sonido Chambelé ¿Eh? El que se parece al trivi Adelín Adelín ¡Saboroso! Cumbia ¿Qué cosa? Se tiene chaparrita Por favor El Diego En Tortas Toma la mano De la Mercedes Saludos Al surdo y al cierro Por la Mercedes ¡Hola! Hasta la mano De la Eléctrica Pepe Y La Eléctrica Pepe El Cibonei El Cibonei El Cibonei ¡Cibonei! 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 De Corazón Cumbia, 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 cumbia. Pulo graninete. Pulo graninete. ¡Qué sabrosa, eh! ¡Ah, quedó, ahí quedó ese tema maravilloso, la música rica de lo que son las cumbias clásicas y la zambuesana con clarinete! Un saludo para toda la banda que está presente de Ciudad Neza.